¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Día D, primer programa del año en esta temporada 2024, un programa especial dedicado a personajes que hicieron noticia el año pasado y que estuvieron en Día D. Empecemos con alguien de la casa, con Gabriela Serpa, y recordemos esta denuncia que ella se vio obligada a hacer pública, a interponer por agresión, cuando cumpliendo labores de animación en una discoteca sufrió una agresión. El sujeto que subió al escenario subió porque ella le invitó, recordarán ustedes, lo invitó y él por alguna razón sintió que todo estaba permitido y la tocó, le metió la mano y eso es un delito, eso tipifica como tocamientos indebidos. Lo más insólito es que discoteca llena y nadie reaccionó, no reaccionó el público, no reaccionaron los dueños, no reaccionó la seguridad, nadie dijo nada, nada lo que revela, lo que siempre digo, la normalización de la violencia contra la mujer. Pero luego estuvo el comunicado, recordarán ustedes, de la discoteca, un comunicado perturbador porque en una línea patética resume precisamente el pensamiento perverso en el que la mujer agredida es responsabilizada de la agresión de la que ha sufrido. Porque dice textualmente, quizás, dice, estaba en copas y le rozó sin querer la pierna, ¿no? Justificando al agresor. Y punto seguido, más bien reclaman que Gabriela se fue dejando al público en total desamparo. Pobrecito él, la mala, ella, la mala, la víctima. Muy bien, entonces esa noche para Gabriela se gatillaron sus peores miedos porque le confesó a Lorena Ormeño que ella sufre de depresión y que ahora lo está trabajando con una psicóloga. Lo que más me resultó conmovedor del relato de Gabriela Serpa es que ella se sintió sucia en ese momento, que ella se sintió de algún modo responsable de esa agresión de la que fue víctima. Y lo que es peor, ella sabe que es percibida, que es mirada como por el personaje que encarna, por ser una chica guapa, con buen cuerpo, sabe que es reducida a la rubia sexy y tonta. Sabe que de algún modo, y es inexplicable, ¿no? Es considerada como carne de escaparate y que está allí para que la puedan mancillar. Lo más tremendo de las confesiones de Gabriela Serpa con Lorena Ormeño es que ella le cuenta que se preparó sola, ¿no? Se preparó sola para postular a la Universidad de San Marcos e ingresó en segundo puesto, en segundo puesto, perdón, en tercer lugar a la Facultad de Ciencias de Letras y Ciencias de la Universidad de San Marcos, donde ha retomado sus clases de danza. Y esto es lo que me mueve mucho, le dice, para que veas que tengo mi cerebrito. Es como que Gabriela tuviera que de algún modo demostrar su bolía, ¿no? Como si tuviera que hacer más evidentes las credenciales que la harían merecedora a un trato diferente al que recibe por ser una chica guapa, sexy y que trabaja en un programa cómico. Ese es el reportaje de Lorena Ormeño. Me ha tocado, o sea, me ha vulnerado, me ha hecho así, o sea, me ha tenido un palmazo. Llegas y sientes como que esa mano de esa persona está ahí y quieres como que limpiarte, lavarte, no sé, como que te sientes sucia, ¿me entiendes? Y esa impotencia, esa rabia de no poder hacer nada, tenías miedo, bastante miedo, obviamente. Asco, rabia, una impotencia que paraliza frente a un abuso cometido ante una platea. La danza de los lobos que disfrazan el abuso sexual como palomillada, un delito que Gabriela Serpa repudia y del que esta noche se defiende. Tú puedes estar con una minifalda y nadie tiene derecho a tocarte tampoco, o puedes estar calata si quieres, y nadie tiene el derecho a tocarte. ¡Hola! Son las 7 y 30 a.m. en la ciudad universitaria de San Marcos, cuando una de las mujeres más bellas del país corre para llegar a su clase. Para llegar acá, tengo que levantarme 5 y media para no agarrar el tráfico, porque el tráfico está horrible siempre. Se pone las zapatillas y en segundos se abstrae con la música clásica y realiza posiciones imposibles en puntas de pie. Es su penúltimo ciclo de la carrera profesional de danza. Gabriela Serpa Acevedo, con código de alumna 1103285, es la famosa de la clase. Pero en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, es una alumna más. Conozco a Gabriela hace más de 10 años, desde que era una niña prácticamente. Tuvo el gusto de enseñarle desde pequeña, ¿no? Y ella siempre fue así, bien, con mucha energía, ¿no? Muy trabajadora, muy empeñosa. Yo coincidí con ella en 2018, cuando ingresé. Y recuerdo que vine en realidad a ver las clases, porque en ese tiempo yo llevaba estudios generales. Y yo, Gabriela, yo dije, esta chica yo la he visto en otro lado. Y ella después conversando, dijo, no sé, yo estoy en la tele. Y yo, ah. Entonces, sí, sí la conozco, sí la conozco. De la tele la conozco. ¿Qué sabe lo que? No, pero yo no estoy diciendo que estoy en la tele. Claro. Es difícil no darse cuenta. Cuando ya habíamos conversado, pues. Y sí, desde que la conozco en 2018, Gabri siempre ha sido bien empeñosa. Cuando estaba acá en las clases. Así, entre nos, entre nos. Y no es ninguna botada, sí. No, Gabri es un amor, de verdad. Creo que hay un estigma muy grande con las bailarinas, con las personas en general que piensan, sí, ¿no? Porque eres bonita, tienes en la cabeza. Y la belleza no está peleada con la inteligencia. Si Gabri está acá, no es por bonita. Realmente se ha esforzado bastante para ingresar, para mantenerse en la carrera y tiene unas notas impecables. Los exámenes generales son en marzo y nosotras empezamos a dar los exámenes desde enero. Empezamos con el médico, que es para descartar algún tipo de, ¿no? Claro. Que no puedas hacer ballet o la carrera en sí. Después el psicológico y el dancístico y después al último tenemos una entrevista para saber si estamos aptas o no para la carrera. Y después de pasar todo eso, recién dan el examen de admisión, que la mayoría no pasa. Exacto. Dios mío. Y la gente, mucha gente no sabe que tenemos en el Perú una carrera profesional de danza, ¿no? Por eso a veces cuando me preguntan, ¿y qué estudias o en qué trabajas? Soy bailarina. Pero, ¿en qué trabajas? Soy bailarina. ¿Y qué se siente ser una espina en medio de tantas rosas? Es mentira, mentira, mentira. Es el Brad Pitt del Balea. Uy, no, la chica. Todas ahí loquitas por él. ¿En serio? ¿Tú eres puro colágeno también? A ver, chicas, a ver, chicas. Bien, bien, bien. Ay, caray, chicas. ¡Tarán! Ni se despeinan. A ver. Esto no va a salir, qué roche. No, no, tú puedes, tú puedes. Pero Gabriela sí tenía talento y quería ser profesional. Quedó claro en cada actuación del colegio y en sus tempranas clases de ballet, hasta que en 2011 su sueño se materializó. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos creó la carrera profesional de danza. Gaby postuló junto a 25 mil jóvenes peruanos, como alguna vez lo hizo esta reportera. Lo que yo hice para mi examen fue comprar en los kioscos los exámenes resueltos de los tres primeros años de San Marcos, de la postulación de San Marcos, y me puse a estudiarlos, a leer libros también, y me ponía mi celular con los minutos que dura tres horas el examen, ¿no? Y decía, ¿cuántos he respondido? Luego me revisaba y decía, no, he respondido tanto, entonces sí paso. Entonces, comprabas los exámenes resueltos y te hacías tu propio simulacro. Exacto. Y si tú respondías una mala, te bajaban puntos. Entonces, era mejor no responder la pregunta que no sabías, porque así ya no te bajaban puntos. Entonces, eso también tienes que ser, estratega también tienes que ser para ingresar a la universidad. Muchos chicos entraban súper nerviosos, porque tenían ya cinco años preparándose en la pre, no sé, en tantas escuelas preuniversitarias, y no ingresaban. Entonces, los veía sudando unos y avanzando, entonces, todos los veía, era un caos alrededor, ¿me entiendes? Y yo iba tranqui, dije, bueno, ya siento, ingreso, pero lo intenté, ¿me entiendes? Me preparé por mi parte, pero lo intenté. Y al final, en la noche, creo que salen los resultados en la computadora y veo, ¡Papá, ingresé, ingresé! O sea, tu primer intento, ingresé, ingresé. ¿Y en qué puesto? En tercero. Tercero puesto. Ah, para que veas que sí tengo mi cerebrito, recalcando siempre. Solo ocho postulantes ingresaron a la carrera profesional de danza, que puso a Gaby a quemar pestañas estudiando matemáticas, filosofía e historia del arte, hasta que el canto de sirena de Chollywood la atrajo. Sin embargo, en la cumbre de su éxito, regresó a completar su sueño. Les presento a la directora de la escuela de danza. ¡Ay, la luna favorita! Danza es un doble trabajo. Ellos tienen un entrenamiento de atletas, pero además tienen, no se les perdona absolutamente nada en cuanto a la capacidad y el entrenamiento intelectual. O sea, aquí calabacitas no hay, ¿entiendes? No hay, aunque te fastidian así, pero no es cierto. Además, científicamente, quien maneja el arte, maneja los conocimientos, maneja los dos hemisferios del cerebro. O sea, estamos hablando de gente que realmente puede transformar el mundo y sin romanticismos. El que ingresa a San Marcos en primer lugar, la gana es, gana esa plaza preparándose, esforzándose, día y noche, perdiendo su tiempo, dejando de hacer lo que todos los jóvenes hacen para ingresar a San Marcos. Y la otra historia empieza cuando entran a San Marcos. Acá no inventan tesis, no le hacen las tesis. Acá las tesis están registradas y son públicas. Y tú eres a Marquina y tú nos representas. Así, de martes a jueves, Gabriela es la musa en los sketchs de JB en ATV. Don Fermín, escúcheme, voy a pensar un ratito. Yo también voy a pensar. Ya, Fermín, don Fermín, tengo una idea. ¿Qué cosa? Tengo una idea. ¿Qué le parece si ponemos un anuncio y decimos que buscamos al doble de Kuto? Ya, qué buena idea. La manzana de la discordia entre el hermano del jefe y un cantante que se disputan a muerte su atención. Escúchame, hay que aprovechar que ya el gordito se fue. Sí. Sabes que ahora vas a tener todos los eventos, discotecas, a donde vayan los barrasas y donde vayan tomate. Ahí vas a estar. Ok. Vamos entonces. Vamos. Los sábados y domingos es la codiciada animadora de eventos en los lugares más alejados del Perú. Y los lunes y viernes es la aplicada estudiante de la decana de América. Aunque para cumplir con todo, duerma solo cinco horas al día o come en momentos impensados. ¿Has viajado en Burro? Sí, también he viajado en el Burro. Yo también, conozco al Perro Vaca. Ah, sí, no, yo lo he visto ya, en mi época había el abuelo, el Perro Vaca. No, voy a comer mis huevitos. ¿Qué está pasando? Mi media mañana, pues. ¿Cómo? Mi media mañana. Estamos sorprendiendo de entrevista. Mi dos huevitos. Déjame comerte. Tengo hambre, pues. Ya, sígueme preguntando, ¿no? No sé si, un poco de nervio verte comer tus huevos. Amigos de día de esto no es armado, ellos así. Estoy hablando de algo serio y de pronto saca su tupper de huevos y se pone a comer. Te iba a preguntar qué pasa en los días en los que aquí hay marchas y la gente sale a protestar y... No vengo, pues. ¿Sí? No vengo, me tengo miedo. No, la verdad que sí, acá hay bastante el tema de político. Es importante saber de política para saber tus derechos y todo, ¿no? Pero no soy tan política tampoco, ¿no? ¿Prefieres trabajar, estudiar y comer tu huevo? Prefiero trabajar, estudiar y comer mis huevos. Gabriela heredó su contagiosa risa de su padre Boris y el bello porte de su madre Carmen, orgullosos de sus tres hijas artistas y de sus raíces de barrios altos. Es mi mamá y su mamá de Carmen. Ay, quiero llorar. Ah, abuelito, ahora. Ya cándate, hija. No sé, que me da pena. Y obviamente también este tema te pone como que sensible, ¿no? Ahorita estoy como que... Todo lo que pase como que me recuerda y entonces emocionalmente también estoy un poco movida. Claro. Sí, perfecto. Sí. Y también es una manera como que de... Es un desfogar. De desfogar, ¿no? Porque si te lo quedas dentro es como que peor. La sonrisa de Gabriela desaparece al recordar lo que vivió el año pasado, cuando fue vejada ante cientos de personas que con su silencio se hicieron cómplices de sus agresores. Se normaliza como que es chacota, ¿no? De chibolos. Ya le metí la mano. Ah, pero ¿qué va a pasar? Ella trabaja en un programa cómico. Ella se juega, ¿no? Entonces hay que meterle la mano. No pasa nada. Eso, yo siento que ellos habrán pensado eso, ¿no? Ocurrió en Paiján, a una hora de Trujillo. Gabriela fue contratada para animar un evento y durante el show invitó al escenario a dos personas del público. Sin imaginar que darles la espalda sería para ellos un permiso para agredirla sexualmente. Yo estoy atenta en animar, en ver al público, en interactuar con el animador de la discoteca, con el DJ. Entonces estoy concentrada en todo eso, ¿no? Y yo llego a ver en el video que ellos se comunican y entre ellos quedan como que en algo, ¿no? Como que están cuchicheando. Y se ríen. Y se ríen, ¿no? Y no sé, como que le dicen, oye, ya tú lo haces o yo lo hago, no sé. Y es ahí donde viene la metida de mano. Me agarró de sorpresa. Obviamente sentí el manotazo y empujé a la persona que sentía a mi lado, ¿no? Y ahí el chico me dice, no, yo no he sido. Entonces yo me quedé como que... Y pone al otro. Y pone al otro. Entonces yo le pregunto al público, ¿ustedes han visto quién ha sido? Incluso digo palabras porque me defiendo, ¿no? Y la gente parece que no tenía miedo también de repente, ¿no? De repente, no sé por qué la gente no dijo quién era. Nadie señalaba, ¿no? Y todos como que... Incluso el DJ que estaba atrás como que se hace así, mira así, como que con él no es la cosa, ¿no? Con total desparpajo, los sujetos se hicieron los desentendidos, aunque cometieron delito, tocamientos indebidos. Tristemente no reaccionó ni el público ni la seguridad, que los bajó del escenario, pero los dejó bebiendo y bailando en el local. Mi mente se bloqueó, o sea, me bloqueé, me quedé como que... Te petrificas por dentro, hablas y hablas, pero dices, no, ¿qué hago acá? Me siento desprotegida, nadie me apoya. ¿Qué hago? Me voy, me voy, salgo, termino de hacer esto. Mil cosas pasan por tu cabeza, ¿no? Entonces aproveché el momento en que ya terminó esa secuencia, bajé, me fui al camerino, saqué mis cosas y me dije, no, mejor me retiro. Y me retiré. Increíblemente, Gabriela fue agredida una vez más. Esta vez por el dueño de la discoteca, que en un comunicado justificó a los agresores. Ella pasó de la rabia a derrumbarse emocionalmente. Gabriela Serpa subió al escenario a hacer su show e invitó a dos chicos para que bailen. Uno de ellos quizás estaba en copas y le rozó sin querer la pierna. Y bajo el pretexto de ir a cambiarse su ropa sensual para hacer su show, salió raudamente. Se subió a su carro y se fue dejando a su público en una desazón de incertidumbre total. Yo sufro de depresión desde que tengo 15 años. Me diagnosticaron con depresión y todo eso. Pero estuve en tratamiento, estuve en tratamiento psicológico, ¿no? Y nada, es un tema muy delicado también que a veces no sé cómo abordarlo. Porque de repente también es muy tabú en nuestra sociedad el tema psicológico, el tema mental. Pero tú lo manejas. Sí, claro. O sea, yo sí, yo no me quedo con los brazos cruzados. Yo pido ayuda. Yo no quiero estar así. Yo quiero estar bien, obviamente. Y esas situaciones son como que las que detonan mi ansiedad. Que se eleve, ¿me entiendes? Y que esté más como que paranoica de repente, ¿no? Estora así atenta. De repente no salir porque de repente me están, no sé, me quieren hacer daño. Me quieren atacar, no sé. Me da como que esos pensamientos, ¿no? Es una lucha personal y constante. Exacto, exacto. Es algo que te estoy contando a ti primera vez, ¿no? Solo lo saben mi entorno familiar y algunos amigos. Y eso. Pero sí, eso no me hace más débil tampoco, ¿no? Y eso no me hace que me voy a callar. No, yo sí voy a luchar por mis derechos. Y nada, para adelante que no se amiglanen las mujeres. Si alguien las toca, nadie tiene derecho a tocarlas. Tienen que alzar la voz. Y yo también lo estoy haciendo. Por primera vez, Gabriela revela su lucha contra una enfermedad que parece imposible detrás de su sonrisa. Que afecta, ¿no? No te toca los nervios. De repente me quiero encerrar. No quiero salir de mi cuarto. Quiero estar metida ahí. Hasta que pase todo, ¿no? Hasta olvidarlo. De repente esa fue una opción que tomé. Pero tenía que seguir porque tengo que trabajar. Tengo que ir a la universidad. Tengo que ir a las grabaciones. Tengo que seguir con mi vida. No puedo dejar que eso me afecte, ¿no? Mucha gente que te ve y dices, bueno, depresión, ansiedad a una chica tan guapa, con tanto éxito que está en este momento en la cima, no parece lógico. ¿Qué le dirías a ella? Que siento que todos, gente que tenga mucho dinero, gente que puede ser muy pobre, creo que en todos los ámbitos es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que existe y hay que visibilizarla también. Hay mucha gente que sufre de ansiedad que lo lleva en silencio, de repente no pide ayuda y de repente detona en un suicidio, de repente en un final de muerte, ¿no? Pero con el apoyo de su familia, Gabriela se ha fortalecido. Ya sufrió otra agresión sobre un escenario y esta vez decidió denunciar, defenderse de los agresores sexuales y con ella a todas. Nos ha chocado de esta manera esta situación o lo que ha pasado, ¿no? Como digo, normalmente ella siempre viaja acompañada, ¿no? Y esta vez falló la chica que tenía que acompañarle, entonces se suscitaron estos hechos lamentables, ¿no? Y hay que ponerle muy secoto a todo esto, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo para que haya un precedente, porque a ninguna mujer, nadie, así la mujer salga con bikini, con tanga, con short, nadie, ningún hombre, ninguna persona tiene derecho a ponerle un dedo a una chica, ¿no? Y también que sirva de precedente que a todos los eventos que yo vaya, tenga cuidado, porque yo sí me voy a defender. Gabriela es la muestra del drama de miles de mujeres y niñas en todo el país. El acoso y los tocamientos indebidos son los pasos previos a la violación sexual, que en 2022 registró más de 27 mil casos. Y ante un futuro incierto, toca defendernos. Así, llevamos a Gabriela a aprender técnicas básicas para reaccionar ante el peligro. Si ves que alguien, por ejemplo, se te acerca, hay que manejar una distancia preventiva. Yo estiro los brazos, entonces es un perímetro de distancia. Entonces, nadie debería superar este perímetro, manejar la distancia. O por atrás, también, si viene acercándome, yo tengo que estar siempre enfocado con la persona. Digamos que estamos en una situación en la que él está muy pegado a mí, ¿no? Y yo estoy arrinconado. Entonces, lo más básico es, como si estuvieras marchando, o sea, una rodilla bien puesta. La reacción va a ser, obviamente, se va a achicar. Entonces, ¿qué hago? Me voy. Viene el gato loco. ¿Te quiere abrazar con la otra? Con esta mano. Ajá, aguanta. Ajá, que no te agarra la otra. Y giras para allá rápido. Perfecto. Ya escapaste. En una sociedad que culpa a la víctima de su agresión, que nos castiga por ser libres, toca defendernos, levantando nuestra voz y, si es necesario, nuestros puños. No te metas conmigo, porque no te va a gustar. Quienes también brillan y lo hacen con luz propia, con enorme talento, son dos compañeros de Gabriela Serpa, Edith y Kiwi. Con su presencia se agigantan, se agigantan en la pantalla. Y, sin embargo, son sus historias personales lo que nos cautivó aquí en Día D. Esa tenacidad para imponerse en un mundo que los discrimina por su condición y la situación todavía fue mucho más complicada para Kiwi, que fue repudiado, literal, por su propia sangre. Y esa capacidad que tuvo para remontar dificultades económicas a punta de talento innato, usando lo que a los ojos de personas muy miopes, tengo que decirlo, veían casi como una discapacidad usándolo a su favor, que es su tamaño pequeño. Edith Santos, Bernardo, ha sido mamá y papá para su hija. El padre de la criatura muchas veces la amenazaba con arrebatarle a la niña, pero luego se convirtió un fantasma que cada tanto reaparece en sus redes sociales amenazando con volver, ¿no es cierto? Ella, a los 10 años, debutó en un circo de barrio y ahí se dio cuenta que tenía chispa, que tenía talento para hacer reír a la gente, al público. En televisión debutó con Carlos Álvarez y luego pues ahora es parte del elenco de JB que alterna con el trabajo de animadora infantil, animadora de eventos. En el caso de nuestro querido Kiwi, Kiwi tiene estas historias que parecen arrancadas de una novela hindú, porque él vivía con su mamá, pero tuvieron ambos que salir huyendo del pueblo en Cajamarca donde vivían porque la gente los discriminaba por su condición. Luego la mamá muere de cáncer y termina siendo entregado a un tío, un tío que al poco tiempo dice, no me puedo hacer cargo de ti, te vas con tu padre biológico, al que ni conocía. Y el drama no acaba ahí porque en la familia del padre lo discriminaban, así que el papá lejos de defenderlo dijo, mejor te dejo en un cuarto alquilado. Claramente se le pasaron por la cabeza ideas siniestras. ¿Qué es lo que lo rescató? Ese talento que tenía, esa resiliencia, esa capacidad de remontar esta depresión rampante en la que se había hundido y entró a un circo y ahí conoce el amor de su vida y las cosas cambiaron y cambiaron para mejor. Ese es el reportaje de Percy Guzmán. Prácticamente desde los seis años yo he vivido acá en Lima y él ha vivido en Huarco. ¿Y por qué no vivías con él? ¿Se separó de tu mami? Sí, se separaron cuando yo tuve seis años. ¿Seis años? ¿Y ahora ha venido a visitar tu TV? Sí, ahora vino a visitarme. ¿Ya talentosa? ¿Y eso te emociona? Sí, me emociono demasiado de que mis padres estén acá en Lima de hoy en día. Pero también siento un poco de dolor porque ella se va dentro de 15 días. Para la actriz cómica Edith Santos Bernardo, tener a su padre cerca es una bendición que sucede una vez al año cuando don Seferino Santos puede viajar desde su natal Huánuco para visitar a sus queridas hijas. Por eso Edith nos lleva hasta el Cerro Lomo de Corvina en Vía El Salvador para no solo conocer a su padre, también a su encantadora hermana mayor. Hoy día vamos a conocer a mi hermana gemela. ¡Hola! Hola hermano, hemos venido a hacer vidas extremas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gloria. Y son igualitas. Igualitas. Así que ya tengo reemplazo. Algún día está ella. ¿Y ella también es igual de graciosa? Claro, que sí tiene su chispa. ¿Quién es más graciosa de las dos? Yo, 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 yo. Díselo. ¿Quién es más? Pásate. Vaya, pásate, ya vamos a pasar. Gracias. ¿Y acá quién está? A ver, cuéntame. Mi papá. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Mi papá. Conmigo. Para mí es una alegría. A ver, llora. Si puedes para ver que está en... Llora, papá, llora. Iguala, ¿qué? Llora, llora, dice. ¿Y su hija siempre ha sido así? Sí. ¿Así, graciosa? ¿Ella siempre ha sido así? Sí, sí, sí. A mi papá no le gustaba. ¿No? Sí. Bien jodidas, son carajos. ¿Y es verdad? Sí, pues. ¿La de dos? Sí, la de dos. Por diferentes dificultades, don Seferino no ve muy seguido a sus hijas. Había pasado más de un año y medio de su última visita y sus engreídas no podían desaprovechar la oportunidad de tenerlo cerca. Muy contenta de que esté acá. Hijita. ¿Y tú qué? ¿Qué tú quieres? Ahora tú, esta molesta hasta en todo se mete. Se cree, pero se cree ya cuando está en la tele. Sí, ya se cree, ya. Así a mí me deja, así me deja. ¿Qué es la corte de Navidad? Que me contrates. Ah, ya se me quiere. Me quieres serruchar. Para salir con yo, capé. Después de haberla pasado muy bonito con su papito y sus hermanas, Edith nos cita al día siguiente muy temprano a su casa. Y es que la pequeña actriz cómica es una responsable y amorosa joven madre de familia. Amigos de Día D, son las 7 de la mañana y hemos llegado a la casa de nuestra querida Edith, a quien encontramos atendiendo a su hijita porque ella se va al colegio. ¿Cómo estás, Edith? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, pues acá estoy atendiendo a mi hijita. Preséntala, por favor, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Dalesca, tiene 3 añitos. Mira, mi amor, es ella, mira, es un poco tímida, pero ya. La pequeña Dalesquita tiene 3 años. Edith nos cuenta que cuando su hijita cumplió 8 meses, decidió separarse del padre. ¿Cómo te sientes tú de ser mamá? ¿Qué piensas? Yo me siento muy orgullosa. Ella es la razón de que salgo adelante y lucho día a día para que a ella no le falte nada, pues pueda tener las cosas que yo no pude tener. Sí, pues te conmueve un poquito, ¿no? Sí, pues me conmueve un poco porque yo soy padre y madre para ella. La pequeña comediante todos los días se levanta a las 5 de la mañana. Vivian termina de alistarse, atiende a su hijita para el colegio. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Y qué tal, Valesquita? Excelente. Excelente. Sabe cantar, sabe bailar, igualito que la madre. Un besito. Te portas bien, ¿ya? Edith no para. Al regresar a casa, nos presenta a su hermana Santa Rosa, con quien no solo comparte el departamento donde viven en Villa El Salvador. También trabajan juntas, animando fiestas infantiles. Hacemos shows infantiles, la página se llama Pequi Show Oficial. Si no tienes muñeco, acá hay una muñeca, puedes ir a hacer el show, ya sabes. Yo me hago la loca, ¿y tú? Hago la hora. La historia artística de Edith se inició desde los 10 años en circos de barrio. Su debut en la TV llegó de la mano de Carlos Álvarez en el 2013. Seis años después, conocería al padre de su niña, el cómico ambulante El Gringo Santos. Él se llama Marco Polo Saldaña. Él es cómico ambulante. ¿Cómo se hace llamar? El Gringo. ¿Y qué tal la relación? Este, de un comienzo era bonito, pero después ya como que él cambió demasiado. Se ponía muy celoso, se molestaba de todo, hasta porque botabas algo, se te caía algo. Empezó a cambiar cuando yo ya tuve mi hijita ya. Y hablé con mi familia y dije, no me siento bien, me siento mal, yo quiero separarme con el papá de mi hija. ¿Él alguna vez en esta etapa intentó agredir, trazarte la mano? Sí, cuando yo le dije que me quiero separarme, él me dijo, pues yo te voy a quitar a mi hija, que esto, que esto. Y me quiso agredir, pues. Y yo le dije, no ha nacido el hombre, ni va a nacer el hombre que me pegue, pues. O sea, eso está súper mal. Yo te puedo denunciar y todo eso. ¿Y lo denunciaste? Sí, llegué a hacer unas denuncias judiciales, está pendiente también. ¿Por qué? Problemas muy fuertes, muy fuertes. Y también para que se haga responsable de su hija también, porque yo estoy corriendo todos los gastos. ¿Y dónde está él desde hace tres años? En realidad, él trata de comunicarme, yo lo he bloqueado en todas mis redes sociales, te soy sincera. ¿Por qué? Porque él me hostiga demasiado. ¿Te está acosando? Sí, es una persona de que tú le dices que terminaron. Mira, ha pasado tres años y él sigue que hay que regresar, que por el tema de la bebé. La bebé está súper bien, yo me encargo de todo, pero así como yo hago los gastos, él también tiene que hacer los gastos. ¿Y no te pasa nada? No, o sea, supuestamente él me dice, semanal te voy a depositar 50 soles, o después de dos semanas, 50, 60. ¿Tú qué vas a hacer con esa cantidad de plata? Prácticamente no haces nada. Ella es una mujer fuerte que solita está sacando adelante a su hijita y a su familia. Esta lucha ahora no se hace problemas por nada. Los caseres de la casa los resuelve con una banquita. Además, antes de salir para las grabaciones del programa JB en ATV, lava, cocina y ordena la casa. Alquilé este pequeño espacio para que mi hija se sienta cómoda. Claro que mi sueño más adelante es comprarme un terrenito y poder tener mi casita propia. Dejamos Edith en su casa para llegar a un parque en Santanita donde nos encontramos con John Gianmarco Muñoz Chalán, más conocido como el popular Kiwi, quien llegó bien tuneado manejando al mango su moto. Kiwi es una persona alegre y contenta, pero atrás de Kiwi también hay una tristeza. Lo que pasa es que yo antes yo vivía con mi mamá. ¿En dónde? Provincia, departamento de Cajamarca, que se llama Matara. La historia de este pequeño gran comediante no tiene nada de graciosa a pesar de la buena y divertida actitud de Kiwi, quien nos cuenta que vivió con su madre, quien también era de talla pequeña hasta los 14 años. Él recuerda que ambos prácticamente se escaparon de su pueblo por la discriminación que sufrieron. Hace siete años, lamentablemente el cáncer apagó la vida de su madre. Cuando mi mamá se fue, era tan perdido, dolorido, totalmente dolorido que decía, yo también quería irme con ella. ¿Tanto sí? Sí, es un dolor tremendo, tremendo, porque mi mamá era todo de mi vida. Después de la muerte de su mamá, surgen una serie de injustas situaciones para el pequeño Kiwi, quien se quedó al cuidado del hermano de su madre. Lamentablemente a los seis meses, su tío no lo pudo tener más y llamó a su padre biológico para decirle que lo recoja. Me entrega a mi papá. Ya, ahí recién conoces a tu papá. Ahí conozco a mi papá. Mi papá tiene otro compromiso, tiene otros hijos de otra mujer, otro compromiso. Me quería llevar ahí, pero mis hermanas, mi hermano, la esposa de mi papá, no me querían. ¿En qué plazo? No me querían compartir la misma mesa. ¿Por qué? Porque había discriminación por ser pequeño. O sea, si hubiese discriminación por ellos también. Y eso me dolía mucho, me dolía mucho. Y decía, pero es mi padre, pero ¿por qué no puede sacar la cara por mí? Soy su hijo. Según cuenta Kiwi, su padre al mes de vivir juntos, también lo abandonó a su suerte y lo dejó en un cuarto alquilado. Compró víveres como para un mes y desde ahí no lo volvió a ver. O sea, después que viviste con él, él te llevó un cuarto y te dejó solo. Solo. ¿A la deriva? A la deriva. Solamente venía a pagar el cuarto, llegaba el mes y venía a pagar el cuarto. Pero tú no sabes que en el colegio te hacen pedir cosas. Claro. Te hacen cita para reuniones, copias. Te tienes que pagar el colegio. Yo no tenía apoyo. Entonces yo lo que decidí, salí de mi colegio, poquito a poquito, y ahí me conozco a un amigo. Kiwi, al escaparse, conoció a un amigo quien le enseñó los secretos del circo. Con su sueldo, el cómico ambulante se compró su primer teléfono móvil. Al descargarse una red social, quedó flechado cuando vio la foto de una chica de baja estatura en Facebook. Cinco años después, esa misma chica lo acompaña hasta el día de hoy. Palo, bebecita, mi amor. ¡Ay, Puyito a la abranza, vente! ¡Vente, vente! Mira. Preséntame esta belleza. Es el amor de mi vida. El amor de tu vida. El amor de mis suspiros, el amor de mi vida, el amor de... Hasta que sea grande. No seas muy lale. ¿Y ya le das besito? Claro. Sí, a ver, a ver, a ver. También lo de besita. ¡No, no, pues! ¿Qué es lo de besita, pues, oye? También lo de besita, pues, oye. Hola, ¿cómo estás? Tu nombre completo, por favor. Vanessa Yara Cardoso Galarza. Vanessa, Vani, ¿es cierto lo que él ha contado? ¿Cuánto tiempo ya tienen juntos? Vamos cuatro años y medio. En noviembre ya cumplimos cinco años. Pero es una historia bien bonita de amor, ¿no? Es cierto que él comenzó a enamorarte poco a poco, te vio en el Facebook. Yo no le hice acaso buen tiempo, casi tres meses. Él me dijo para estar. Pero yo le dije que no, que él estaba lejos y yo acá en Lima. Y que a mí no me gustaba esa relación, o sea, de separado. De lejos. Ahí es donde yo le digo a él, vente para Lima, para que conozcas Lima también. Y él me dice, sí, pero es que no tengo plata. Y yo le dije... No me arroches. Y yo le dije ahí, ay, ay, yo te mando tu pasaje. Pero no tenía plata, pero no tenía soles, pero tenías dólares. Y yo le dije, pues, ya, yo te mando tu pasaje, Leo. Y ahí la mano se pasaba a Jevina. Vanessa pareció como un angelito que le cambió la vida al buen Kiwi. Primero lo trajo a la capital. Le dio casa y amor. Y hasta lo llevó a un casting en la tele. El resto es historia conocida para este talentoso comediante, que también se gana la vida como mini stripper. Y a ti eso no te molesta, ¿no te pones celosa? No, a mí no me molesta nada de lo que es trabajo. ¿Ya? Y... No, yo no soy celosa. ¿No eres celosa? No, el celoso es el. Ah, claro. Yo sí soy... Escuchemos. Lo que pasa es que también ella también me acompaña en mis shows. Ella es como mi manager. ¿Tu manager? Por favor. Ay, ay, ay. Sí, eres su representante de mí. Es la que cobre. Nunca dices nada. Nunca dices nada. Eso, eso. Harta, me quedo. Kiwi y Edith forman parte del divertido elenco de JB en ATV, en donde estos pequeños ponen de vuelta y media los talentos del programa cómico. Kiwi, Kiwi. ¿Qué te pasa, Kiwi? Estamos trabajando. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Me estás malgando. ¿Cómo quieres así, chiquito? Me estás malgando. Escúchame, me estás malgando. Me haces renegar. De tanto renegar ya me estoy achicando. Escúchame, escúchame. Yo no soy chiquito. Solamente que mi zapato tiene sótano. Nada más. Ahora viene la música afro-peruana. Los trillizos de JB, Percy, Kiwi y Edith. Hoy no sabíamos que tú eres más chato. Ambos artistas son muy queridos dentro del equipo de JB en ATV. Por eso la tía Gloria es una voz autorizada para hablar de estos talentosos comediantes. Uy, para mí es algo maravilloso porque son dos personitas hermosas, lindas, que tienen mucho ángel. La gente los ha aprendido a querer en el transcurso del tiempo. Nuestros seguidores nos escriben mucho sobre ellos. Qué simpático, qué agradable. Se divierten con sus cositas. Y ellos prácticamente ni se les siente. Primero porque ni los ves. Para ambos nunca existió un impedimento. Kiwi y Edith supieron sacarle la vuelta a la adversidad teniendo todo en contra. Menos el valiente corazón de estos dos extraordinarios artistas que hoy disfrutan de ese bien logrado esfuerzo que los llevó a formar parte del elenco de JB en ATV. Estos tremendos y divertidos comediantes se las traen. En parte de la misma condición de Edith y Kiwi es la gran Eusebia Moyo. Y es desolador escucharla confesar que por ella nadie daba un céntimo. Ni siquiera su propia familia ni sus hermanos, que dice, le reclamaban en la cara. ¿Para qué trabajas tanto si ni siquiera hijos tienes? Dolorosísimas confesiones porque sus hermanos, su familia, también tenía prejuicios respecto a esta condición que comparte con Kiwi y con Edith que se llama la acondroplasia o el enanismo. Ya para ese entonces, cuando sus hermanos la miraban como poca cosa, ella ya había compartido escenarios con grandes de la música criolla del folclor como Carmencita Lara y Eva Aion y brillaba en la televisión como parte del elenco del gran Carlos Álvarez. Eusebia Moyo llegó, aparentemente llegó, parece que hubiera llegado al mundo para enfrentar permanentemente adversidad. Primero, por su condición, ¿no es cierto? Pero luego la desolación cuando su madre, que era la que la acogía, muere. Entonces, el último encargo de su madre para sus hermanos fue háganse cargo de su hermanita y, por supuesto, ella sabiéndose discriminada por los otros hermanos, decidió huir de su pueblo y llegó a la capital donde se dedicó a la venta ambulante y brillaba por qué o destacaba por qué. No solamente porque era pequeñita, sino que para vender sus productos cantaba y así es como descubrió ese talento para el canto. Lo que vino después ha sido un recorrido acelerado por los escenarios de la música folclórica. Eusebia ha grabado siete discos y el talento histriónico lo descubre de quien, ella dice, fue su hada madrina en el mundo del espectáculo La gran Alicia Andrade, que la llevó con Carlos Álvarez. Entonces, su familia no la creía capaz, ya se los he dicho, no la creía capaz y ella jamás respondió sino con hechos. Eusebia no solamente brilla en los escenarios, brilló en la televisión, sino que se construyó su casa, se convirtió en madre y el año que pasó vio a su hijo graduarse de ingeniero ambiental. ¿A quién le cayó la boca? Esta es la nota de Lore Norbeño. Por mí nadie daba un céntimo, porque era pequeñita, porque yo no podía viajar, no podía hacer nada. Yo no he nacido en cuna de oro, yo he caminado pies al suelo. Ahora que me pongo un zapato, le digo, no, yo siempre soy humilde, voy a ser humilde hasta mi muerte. Cuando yo he caído mal de mi cadera, no podía pararme, mi hijo me ayudaba para ir al baño, pies me temblaban. Ensebia se coge fuerte de su silla de ruedas al ingresar al hospital Alberto Sabogal del Callao. En ese recinto está la esperanza de volver a los escenarios, de dejar por fin a su compañera de metal. Y aunque sus zapatitos apenas asoman, como siempre en su vida, va con los pies bien puestos en la tierra. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero yo sufría por mi hijo, porque es solo. Y ser solo es bien bravo. Puedo llorar un rato, dejarme todo y después digo, no, yo voy a salir adelante. Tiene 66 años y están a punto de colocarle una prótesis en la cadera, que deberá devolverle la fuerza a sus pequeñas piernas. Esas con las que en los años 90 entró a paso firme a la televisión peruana. ¡Oye, el buceo! ¡A mi niña! ¡A mi muy, muy eléctrico! ¡Nadie le pone un dedo! ¡Pero cómo me va a engañar de esa manera, si no se pasa por dignito! ¡A mi tener el favor de salir de mi casa! ¡No, pero ese es el niño! ¡Ese es el niño! ¡Ese es el niño! Eusebia Moyo Pachao, la enanita del amor, la cantante folclórica más pequeña del mundo, siempre fue mucho más grande que el miedo y que el triste destino que quisieron trazarle. Y esta semana, lista para ir en pos de su regreso a los escenarios, la acompañamos a hacer un viaje entrañable a su pasado. ¡Nos vemos! ¡No! ¡Majalita! ¡Majalita! ¡Uuuh! ¡Una cocheta! ¿Eso es un tesoro? Sí, es un tesoro. El primer elenco, toditos. Ahí no falta ninguno. ¿Qué edad tenía usted aquí? Ahí tendría pues veintitantos. ¿Y ya estaba casada, entre comillas, con él o también existía ese sketch? No, ya estaba ya. Bien gracioso era el matrimonio, con una hula hula nos... Era el anillo. El anillo de una hula. Eusebia ha conservado la única foto del matrimonio ficticio de los Gulliver, un verdadero suceso en los últimos meses del primer gobierno de Alan García. El Perú, desangrado por el terrorismo y la hiperinflación, se preparaba para el ascenso al poder de Alberto Fujimori, cuando en la TV se estrenó Las Mil y Una de Carlos Álvarez. El programa cómico reunió a leyendas de risas y salsa, pero una novela artista con el tamaño de una niña de tres años terminó golpeando a la competencia. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Míctor, tu mamá! ¡Mítermina! ¡Yo no me achico ante ninguna otra mujer! Pocos saben, sin embargo, que antes de ser la celosa esposa del inquieto Gulliver, una novicia rebelde o la casera Doña Flor, Eusebio Amoyo ya era una famosa cantante folclórica que se abría paso en Lima tras conquistar su natal Arequipa. De Estelina vengo a mi Machaguay, Estelina vengo a mi Machaguay, quien toca la puerta, ese día yo soy, quien toca la puerta, ese día yo soy, vengo por las cartas, mañana me voy, vengo por las cartas, mañana me voy. Nació en 1957 en el distrito de Machaguay. Fue la última de siete hermanos, la única con acontroplasia, una enfermedad conocida como enanismo. Con todo en contra, su madre luchó por ella hasta el día de su muerte, cuando Eusebia tenía 15 años. Mi madre falleció, ya dejé todo, el estudio, todo. Yo tengo segundo de primaria. Falleció, lloraba por mí. Y a mis hermanos les encargaba. No, y eso yo no me voy a olvidar nunca. ¿Qué les decía? Porque les decía, vas a cuidar a tu hermana. Para mí, pues como el cielo y la tierra se hubieran unido, yo decía, de esta no salgo, ¿dónde me voy? Me voy, decía yo, pero yo decía, ¿dónde me voy? Y yo me salí de mi pueblo, solita. Nadie pudo detener a Eusebia, que viajó sola ocho horas a Arequipa, a casa de su hermana, y comenzó a trabajar vendiendo chicha en un paradero de buses. Para atraer clientes, cantaba. Así fue descubierta y nació la enanita del amor, con Margaracha y Pastorita Guaracina como sus madrinas. Me gustaba ensayar o llevaba una canción ya preparada, entonces le decía, quiero saber en qué notas me sale esta canción. Pero yo no he estudiado ni música, no he estudiado nada. ¿De oído nomás? Sí. ¿Cuántos discos ha grabado usted? Tengo siete discos, y ahí conocí a varios artistas. Florón de la Orolla, Carmencita Lara, Luis Abanto. ¿Usted se ha acudido con los grandes? Sí, como también Eva y yo, con todos viajamos. Era un elencazo, y yo allí, y a la cola. Pero sería una leyenda de la comicidad la que la introduciría en la tele. Un periodista me hizo un reportaje bien bonito y todo en una página, con mi vestuario y todo. Y quien lo ve eso, era Alicia Andrade. Y Alicia dice que le lleva el periódico, oye, esta personita puede servir para tu programa, dice que le dice. Un caracol perdido en el jardín. No, soy yo mismo. Ay, me olvidé. Pero usted le dijo, yo no sé nada de actuación. Sí, yo le dije. No, no sé nada. ¿Y qué le dijo él? Ya me dijo, no te preocupes, allá vas a aprender, me dijo. Y así fue. Ay, cuando no aprendí, yo no voy a la semana, a las dos, al mes. Ay, yo decía, Diosito, creo que ya no regreso. Pero Eusebia se quedó los ocho años que duró el programa. Y hasta se casó, al menos en la ficción. Creían que de verdad era esposa de Fernando, ¿no? Sí, sí. Hasta mis sobrinitas me decían, tía, ¿tu esposo, el chiquito? Esa es, Guillermina, esa es mi mujer. Así es, ¿te gusta la tetita, no? Sí, mamá. Ahora yo te voy a dar tetita con chocolate. Ven para adelante. En los sets descubrió su vena artística y creó su sello, la cachetada más temida de la televisión y la risa malévola que contrastaba con su cuerpo de 84 centímetros de estatura. Sin embargo, sí era dueña de una fortaleza que achicaba a cualquiera. Me he hecho respetar, me decían, enana, ya saqué mi carácter, ¿sabes qué? Enana a mucha honra. Soy enana, pero no como tú, grandazo, y no sé para qué sirves. Eusebio llegó con 23 años a ese Chollywood en construcción, pero entrenada para enfrentar los prejuicios que conoció primero dentro de su familia. Yo les decía, quiero tener mi casita, un departamento. Estás pensando en casa, en cosas que tú no... ¿Para qué? Si no tienes hijo. Yo le voy a demostrar, pero con hechos. No te voy a decir. Yo no decía ni una palabra. No, hasta mis compañeros. Decían, ¿para qué trabajas tanto si no tienes hijos? Ellos pensaban que nunca iba a tener hijos. Yo decía, te voy a demostrar. Y saliendo en la tele y dando conciertos, Eusebio se los demostró. No solo compró su casa, sino que cumplió su anhelo de ser madre, aunque pudo costarle la vida. ¿Usted pensaba que podía morir? Yo decía, ¿a quién le va a hacer falta si yo no tengo papá ni mamá? Ya, si yo muero, morirá mi hijo también, decía. Ya, pero, o sea, la vida es tan riesgosa en algunos casos. Pero, poniéndole fuerte y fe en Dios, no pasa nada. Se levanta uno. ¿Cómo fue su embarazo? Tranquilo. ¿Sí? ¿Y qué ha sido para usted ser mamá? Maravilloso. No tengo palabras como explicar lo que yo siento. ¿Y cómo es? Ver a mi hijo, que es tan joven ya, Dios mediante, un año más y terminar su carrerito. Y ya. ¿Qué más está estudiando él? Ingeniería ambiental. Miguel Ángel huye de las cámaras, pero jamás suelta la mano de su madre, orgulloso de ver en ella un ejemplo de que la grandeza nada tiene que ver con el tamaño. Yo veo a mis hermanos, no tienen esa fuerza. Yo digo, no, yo hubiera querido ser la mayor para impulsar a las otras. ¿Qué cree que pensaría su mamá viéndola desde el cielo ahorita? Yo creo que estaría orgullosa de mí. Sí. Tal vez no ha pensado a dónde iba a llegar, pero yo sé que está orgullosa de mí. Y desde ella me cuida, porque es mi ángelito. Y a veces hablo con ella. A veces le digo, cuida a tu nieto, pídele a Dios por tu nieto. Y cuando estaba mal le decía, mamita, no me abandones, pídele a Dios porque todavía tengo que luchar por tu nieto. No quiero dejarlo así como está. Siempre, siempre, siempre. Puedo equivocarme en muchas cosas, pero yo digo, el que no hace nada, no se equivoca en nada. Eusebia se encomienda a la memoria de su madre para vencer esta vez a la artrosis que ataca a sus caderas. Y la obligó a dejar los escenarios hace cuatro años. Y yo misma voy a poner de mi parte para rehabilitarme. Y después de eso, ¿quiere volver al escenario? ¿Qué quiere hacer? Si es que puedo, o sea, resisto a estar parada, movilizarme. Me quiero caer y entonces yo no puedo. ¿Cómo voy a entrar a un escenario así? ¿Pero le gustaría? Ay, sí. ¿Extraña? Sí, extraña. ¿Qué canción es la que más le pedían? Yo hacía una comicidad, que era el borracho. Ahora, Eusebia Moyo se encuentra en su punto. El remordimiento que llevo en mi vida es porque lo quise con todita el alma. ¡Salud! Ahí viene el hipo. Se conmueve, pero no por miedo, sino con esperanza, pues sabe que volverá a recibir el aplauso del público. Ese que dice le regaló su mentor, quien enterado de su situación llegó para abrazarla muy fuerte. Era la mandona de la vecindad. ¿Era mandona de verdad o no? Ah, bueno, no sé. Pero dice que con ustedes aprendió a decir lisuras. Ah, sí. No hablaban. Me acuerdo que doña Lisa Andrade, que ya está, que pa' descanse, ¿no? Hacía un día, era la dueña de la vecindad, y da unos saltitos con su manita y le decía, ya, ya, bájate, gordita, que te hay unos cochetados. Y la gente, ¿cómo se reía con eso? ¡Pera, oye, ballena azul! Oye, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué tanto hablas si tú debes seis meses jamón? Mucha fuerza, mucha moral, mamita, por ser unido con todo mi cariño para que te recuperes muy pronto, porque la gente te quiere, la gente te sigue, y tú sabes lo mucho que te admiramos y te queremos. Tú lo sabes muy bien. Es viernes y Eusebio y su hijo llegan al hospital Sabogal. Su cirujano tiene por fin buenas noticias. ¿Por fin me avisaron que la voy a operar? ¿Llegó la hora? Sí. Sí, estoy contenta. Qué bueno, reina, qué bueno. Sí, sí. Ya vamos a salir de esto. Sí. Vamos a bajar de esto. Ay, sí. Esalud recibió la prótesis que mandó a hacer para el tamaño exacto de Eusebia. Un reemplazo articular, en palabras sencillas, es como cambiar la bisagra de una puerta. Si la bisagra de una puerta se malogró, está torcida, la puerta no abre. Entonces, cambia esa bisagra y vuelve a mover. En nosotros, si la cadera se nos ha malogrado, nos duele y tampoco mueve. Cambiamos la bisagra y ya podemos mover sin dolor. Entonces, con eso voy a poder bailar, cantar. Con eso va a poder caminar, bailar, va a poder cantar otra vez. Es más, mi cumpleaños está cerca, la voy a contratar. Soy palomita guaracina, desde lejos he venido. Yo, acá en la tierra hay que pasar por piedras, por caminos escabrosos y tantas cositas. Pero es bonito la vida, amo la vida. Me gustan los retos. Me gusta enfrentarme a las cosas difíciles. Yo sé que voy a salir de todos. Los ojos de Eusebia se llenan de esperanza. Toda operación es riesgosa, pero no ha existido hasta hoy mal alguno que logre detenerla. Su único destino, sabe, es volver a regalarnos su talento. Ay, palomita, ¿por qué lloras triste? Ay, palomita, ¿por qué lloras triste? No quiero que lloren tus lindos ojos por mi sufrimiento. No quiero que lloren tus lindos ojos por mi sufrimiento. Llega el momento de hacer la primera pausa de este programa especial. Vamos a regresar para hablar. Si yo digo Saúl Reategui Wong, no le suena. Pero si yo digo la Uchulú, con seguridad, con seguridad la identifica porque fue parte importante del elenco de JB. Y vamos a regresar con la historia detrás de este personaje tan exitoso y también con la nueva vida, la nueva faceta de Rosa Elvira Cartagena, de polémica reina de belleza a técnica en enfermería y mucho más. Así que con esto regresamos aquí en Día D en esta edición especial en el primer programa de la temporada 2024. Ya regresamos. La historia detrás de su aparición junto a Coco Maruzix y su incursión en la casa de Magali. Además, fue coronada como la mujer más bella del Perú, pero tras la polémica y el escándalo, lo dejó todo. Estar solo es... No ha sido fácil igual. 24 años después, Roselvira Cartagena reaparece y muestra su nueva vida en Miami, Florida. Acá es donde estoy estudiando enfermería, donde sigo avanzando, darle un escalón más a mi carrera. Y también, en exclusiva desde Veracruz, Humberto Zurita, confesiones de novela y la sorprendente transformación de un mítico galán mexicano. ¿Le hace ilusión? ¿Conoce algo de Perú? Sí, claro. ¿Quién no quiere conocer Perú? ¡Salud, mi hijita! Ahí te veo en Perú, pues. ¡Ay, salud! ¡Quédese en Día! Aquí en Día D solemos colocar los reflectores sobre los personajes que brillan con luz propia, pero también en aquellos personajes que brillando y teniendo talento se ven envueltos en polémica, ¿no es cierto?, y la polémica que termina siendo debatida en redes sociales donde la gente tira hate y prejuzga sin ninguna compasión, con mucha crueldad, por cierto. Entonces, por eso es que decidimos hurgar un poco en la vida de quien se convirtió en un personaje estelar, en el elenco de JB en su momento, de la Uchulú, esta quinceñera revoltosa, ocurrente, rebelde, pero además hurgamos en lo que significó este personaje para quien lo encarna, para Saúl Reateguiwón, ¿no? La Uchulú para Saúl fue un refugio, fue un salvavidas, lo salvó de la depresión y de las ideas más siniestras, más oscuras, que se le atravesaron en los momentos más complicados de su vida. El uno más de una familia con 11 hermanos, Saúl, creció en Pucalpa, donde conoció la necesidad, la pobreza, desde muy niñito, trabajaba en el mercado vendiendo las truzas que su mamá confeccionaba, porque había que alimentar a la familia y había que chambear con mucho orgullo, le muestra a Percy Guzmán en el reportaje que le hizo, los diplomas escolares y le provoca especial emoción recordar que cuando finalmente revela su homosexualidad, su madre lo acogió con cariño y con amor. Luego de poner fin a una relación tóxica, abusiva, Saúl se sumió en la depresión, se encerró en la habitación que alquilaba y de hecho empezó a pensar en el suicidio, qué es lo que lo salvó este personaje, la peluca, el maquillaje y todo este mundo de fantasía que recreaba para su contenido en redes sociales en el que él habitaba un mundo idealizado que finalmente termina convirtiéndose en realidad. Esta es la historia de Saúl Reate y Wong Lauchulu. Entrayó un cuadro de depresión muy fuerte por las cosas que tuvimos una relación tóxica, se ocurrió, es horrible, esa persona me insultaba, me hace sentir mal y como yo tenía 18 años en aquel entonces también, sí me llegó a agredir físicamente. ¿Hasta dónde llevaste? Al punto de querer quitarme la vida. ¡Guau! ¿Y cómo lo superaste o cómo hiciste? ¿Cómo lo superé? Lo superé con esta belleza. El colorido personaje de Lauchulú, que representa una disparatada y muy divertida joven quinceañera del oriente peruano, no sólo le ha cambiado la vida a esta pucalpina. Fuera de esa segura personalidad de esta jovencita, existe una triste historia en donde Lauchulú aparece como un ángel de la guarda para auxiliar y salvaguardar cada vez que cae en depresión a Esaú Reategui Wong. Ser Lauchulú es estar en la realidad, pero hacer que esta realidad para mí sea tanta fantasía, tanta fantasía que yo puedo decir sí, que se haga esto y se hace esto, se hace lo otro, pero en mi fantasía lo imagino y ya está, y soy muy feliz. Esa es que tanto psicológicamente imaginar las cosas que uno desea realmente te levanta el ánimo. Y eso es lo que sucede conmigo siendo Lauchulú. Quien interpreta al personaje de Lauchulú es Esaú, una chica de 22 años al que todos llaman Exa, chapa de cariño que existe desde su natal con Tamaná, lugar donde creció junto a su abuelita, ya que su padre la abandonó desde muy pequeña y su madre se ausentaba varios meses de casa por motivos de trabajo. Yo trabajo desde que tengo uso de razón. Digamos que antes de llegar a esto mi vida era súper, súper pobrecita, se podría decir. Somos 11 hermanos. Y mi mamá, como ella es costurera, pues hace esos calzoncitos y yo me iba a vender. Yo vendí curichis, he vendido sandía, curichis acá le dicen a los marcianos, marcianos ya. He sandía, he vendido fruta, he vendido abarrota. Y toda la platita que yo juntaba de eso, yo siempre he sido una persona responsable en asuntos de los estudios. Yo agarraba esa platita y me lo guardaba para comprarme mi uniforme, mis útiles escolares, porque yo sabía que mi mamá va a regresar y quizás no pueda tener lo suficiente. Y yo me sentía súper bien diciendo, ¿no? Que a raíz de eso yo le voy a ayudar con él. Exa cuenta que desde pequeña siempre fue funchamba. Además recuerda que cuando fue creciendo recibió el apoyo de su familia, cuando manifestó su homosexualidad, que como ella misma dice, lo ha tenido que revelar en dos oportunidades. El asunto de mi sexualidad, yo siempre, con mi mamá, siempre me he llevado bien. Con mi mamá siempre me he llevado de la a**. Me he llevado con mi mamá. Sí me ha aconsejado muchas veces, me ha dicho algunas cosas. Sea lo que sea, nunca me he dejado de apoyar. La vez en que yo le dije lo que soy, simplemente me dijo estas palabras. Yo te apoyo en todo lo que tú quieras, pero no te dejeneres. Me dijo así, o sea, ¿en qué sentido? En que no te transformes, o sea, de pasar a chico o mujer. Ahora que ya estoy pasando ese proceso, me he vuelto a ver, ¿no? O sea, y tienen las interrogantes que ella pueda tener. Igual es mi madre, yo comprendo muchas cosas y no me deja de apoyar. El hecho de pasar de ser gay a luego ser una mujer trans es salir del clóset por segunda vez. Es primero ser gay y luego salir del clóset para ser una mujer trans. Si ya siendo una persona gay tienes muchas puertas cerradas, imagínate si en una persona trans se te dobletean las puertas cerradas. Cerradas. Ya. Pero es cuestión de ver la vida de una manera más positiva, ¿me entiendes? Yo por mi caso yo veo la vida de una manera más positiva. Sea cual sea el asunto de que alguien me critique, o sea, yo no me siento mal. No me siento mal. A veces me da cólera, ¿no? Que quizás se pongan a opinar sobre la vida de ciertas personas cuando no tienen ese derecho. Efectivamente, nadie tiene derecho en señalar o juzgar a ninguna persona como tampoco ejercer violencia. Situación que vivió Exa hace cuatro años después de ser víctima de insultos y agresiones por su expareja sentimental. Esa persona me insultaba, empecé a sentir mal. Y como yo tenía 18 años en aquel entonces también, sí me llegó a agredar físicamente. ¿Qué? ¿Cómo? Este, a esa muñeca todavía la tengo fracturada, es el día de hoy. ¿Te la fracturó? Sí, mirándome fijamente a la cara me hizo esta, exprésame tu manito. Ya esto. Me miró a la cara, me agarró mi mano y lo que hizo fue esto. Hacerme esto y botármelo para atrás. Y él tenía, en ese entonces tenía 24 años, yo tenía 18. Me dobló la mano y toditos esos juezitos se me hincharon porque la mano se me hizo así una bola. La relación tóxica que terminó después de la agresión que sufrió, la llevó a sumarse en una profunda depresión. Se entré en depresión porque a veces lo extrañaba, pero sabía que está mal extrañarlo también por las cosas que me hacía. ¿Y esta depresión a qué te llevó? ¿A qué límite te llevó? Al punto de querer quitarme la vida. ¡Wow! ¿Tanto así? ¿Qué pena? Sí. ¿Y cómo lo superaste o cómo hiciste o por qué pensaste en quitarte la vida antes que nada? ¿Cómo lo superé? Lo superé con esta belleza. Con ella. Con la Uchula. Sí, tú sabes que muchas veces las personas depresivas buscan la mejor manera de escapar de sus dolencias, de sus crisis existenciales, de sus problemas psicológicos que puedan tener en ese momento en que ya no sentir nada, en tratar de que todo desaparezca y la única manera que pensamos de que es la mejor solución es quitándose la vida. ¿Y lo intentaste? Sí, yo lo intenté. Aunque finalmente la intención no llegó a mayores, la depresión es una delicada enfermedad que ETSA tiene muy en cuenta. Por eso, en el año 2019, cuando comenzó a grabar y subir sus primeros videos a las redes sociales, sin querer, encontró la válvula de escape que necesitaba para salir de la profunda depresión que estaba pasando. Objetivo. Cagado. Obstáculo. No hay papel higiénico. Pero, la vieja confiante. Todo el proceso de hacer mis videos ha sido más que todo para salir de la depresión, para dejar de estar pensando en cosas negativas. Y pues ocupar mi mente, porque yo trabajaba de 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde de limpieza, que es el primer turno. Y durante la tarde yo tenía todo el tiempo libre. Y estar en ese proceso de sanación, de recuperación, pues tiene que seguir ocupando mi mente. Si no voy a pasármela llorando, pensando mal, tratando de hacerme cosas físicamente. Y a raíz de eso, pues se empezó a nacer la uchulu. Primero, me puse una cámara así. Y mi primer video haciendo la uchulu ya con vestuario femenino, ha sido un video donde yo diga, Bueno, pues voy a estar sorteando esa botella de vacía. Hola, ñañitas, ¿qué tal? Miren, voy a estar sorteando esa bolsita de basura, que contiene una botellita que yo lo utilizaba como bombilla, un cono de limpiaculo, bueno, en otras palabras, PH. Al principio el personaje no tenía la clásica peluca pelirroja, ni tampoco el cargado maquillaje. Con el tiempo, poco a poco, comenzó a tomar cuerpo la uchulu, nombre que nace de una mala pronunciación y que en plena pandemia logró ganarse un lugar en el ciberespacio, hasta que colgó en redes sociales un tren de la canción No Sé, que llamó la atención de los integrantes de Explosión de Iquitos, quienes la invitaron para ser la estrella del videoclip del pegajoso tema. Yo me voy de vacaciones una semana a Iquitos, con mi mejor amigo, me voy, pa. Y ahí, durante esa semana, Explosión de Iquitos, iba a grabar el videoclip del No Sé. La linda acá me contacta, pues, linda, me dice, Ñañitas, ¿es aquí en Iquitos? Sí, ñaña, le digo. Vamos a grabar el videoclip de No Sé, pues, ¿puedes estar en el video? Ya, pues. Y yo me fui como un fan más, ¿me entiendes? Estaba sentadita y encantita. Estaba mirando también. Y me dicen, viste, y ahí yo me besé, pues, no, como la Uchu. Y ahí empecé, pues, a ver que sí me conocían. Así me pedían fotos. Y ya, pues, hemos empezado las grabaciones. De pronto, la fama le empezó a sonreír al Uchulú, logrando convertirse en un nuevo personaje de Chollywood. Mi nombre es Uchulú Juanita Tanás de Taricuarima. Tengo 15 años. Nací el 2 de enero y soy capricornio. La Uchulú, pues, representa a una chica selvática. No en lo absoluto, ¿me entiendes? Porque a veces la Uchulú es... Tiene su propia personalidad, ¿no? Es tóxica, alegre, piscotilla, arrechilla. Es muy inteligente y a la vez es bien berrinchuda. Hoy la Uchulú es el arte ego de Hexa, quien vive en un mini departamento alquilado por Airbnb en Miraflores, en donde todos los días se caracteriza en solo dos minutos para salir a trabajar al circo. Y tengo que cambiar, ya mis pestañas son por una. Y es porque ya entra mi ojo, ya me doblé. Y utilizamos este labial brasileiro, que lo compré aquí en Perú. Me voy a poner guapa. Ya vengo. Ya estoy casi lista, falta un detalle. Mi peluca, pues. Colazo, p***o, 60, 90, reviento. La Uchulú tiene la meta de lograr el éxito que muchas de sus ahora colegas han conseguido como Namín Timoico y Ernesto Pimentel, pero su principal referente es la ex vedette y bailarina Coco Maruzix, quien cumple 30 años de carrera artística y reaparece después de un largo tiempo siempre regia y fabulosa. Tema de salud, me dices que estás bien. Estoy bien, adiós, gracias. Pero te veo con bastón. O sea, ese es un tema de que ya tienes que andar siempre con bastón o es... No, 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 no. Todavía continúas en el proceso. Es un tema mío. ¿De seguridad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y te lo voy a decir sin pedos en la lengua. Dímelo. La gente no sabe caminar en la calle. Y mi temor es este... que de un empujón me vaya a caer al piso. Claro. Claro, porque no... Y el bastón de alguna manera me da la seguridad. Porque la... el equilibrio no está muy bien. Es lo único que no está muy bien que digamos. Pero todo lo demás ya está casi recuperado. Sí. Rica y apretadita. Coco es una voz autorizada para hablar de los temas como la inclusión social, la homofobia y la discriminación. Brechas que la comunidad LGTBIQ+, vienen luchando. ¿Cómo luchar contra la homofobia o la discriminación? Con inteligencia. O comportándote como tienes que comportarte, no por el simple hecho de ser o no ser gay. este... quiera... tenga que ser sinónimo de escándalo o sinónimo de promiscuidad o... o todas estas cosas malas que siempre tratan de... de adjudicarle al... al homostazualismo, ¿no? Coco, quien se gana la vida en shows de cabaret en una discoteca de Miraflores y también Maquillando, coincidió con la Uchulú en la realización del nuevo videoclip de la canción volar de la banda de rock nacional Bala Perdida, quienes buscan crear conciencia sobre la transfobia con el mensaje de esta producción lúdica en donde ambas debutan en el género de actuación dramática. Generalmente en el video, pues, se ve como normalmente sufren estas agresiones. Coco nos decía que era algo muy común antes encontrar a una persona transexual que haya sido agredida, ¿no? El bullying, el miedo con el que han tenido que caminar en las calles, todo esto era una cosa normal, ¿no? Hoy en día todavía es un tema que existe, que genera peligro, que genera situaciones de violencia, de agresión. Bien, bien, bien. Lo que más me gustó, te digo la verdad, es verme retratada por la Uchulú, chiquita. Coco y la Uchulú buscan el impacto social con este videoclip frente a una sociedad que aún las margina y agrede, sin entender que son seres humanos como nosotros que sufren, aman, pero sobre todo merecen ser respetados. Rico, papi. Chao. Otro personaje que estuvo en la agenda de ella del año pasado fue Roselvira Cartagena y yo en aquella oportunidad recuerdo haberles preguntado cuál es el primer recuerdo que tiene de Roselvira Cartagena y con seguridad en lo primero que piensa es en el escándalo de la corona robada, ¿no es cierto? Cómo es que fue desvenestrada del parnazo de las reinas de belleza de un modo humillante porque la matriarca del Miss Universo aquí en el Perú Jessica Newton dijo que era la Miss más mentirosa que había conocido eso hace ya 24 largos años. Por supuesto que sobrepasada por la polémica Roselvira Cartagena tomó una decisión absolutamente radical que le cambiaría la vida. ella que tenía un físico impresionante y aún con la corona en la cabeza ¿no? Recordarán ustedes pedaleando por su barrio con el expresidente Alberto Fujimori presidente en ese entonces además con la tenacidad que la caracterizaba logró que se comprometieran obras para su barrio y bueno nada con esas características con ese equipaje decidió hacer maletas e irse a vivir a los Estados Unidos a Miami donde la encontró Percy Guzmán ahí vive hace más de dos décadas y ha hecho de todo ha modelado para Victoria's Secret y para Playboy ha sido modelo de Don Francisco en Sábado Gigante ha hecho miniseries y teleseries para las cadenas más importantes de habla hispana e incluso llegó a tener programa propio pero en algún momento esos reflectores volvieron a apagarse y volvió a darle un golpe de timón a su vida porque si algo tiene Roselvira es que no se queda de brazos cruzados y de las crisis ella entiende que son una oportunidad así que estudió enfermería y su vida transcurre entre su trabajo de técnica de enfermería para diálisis y estudios especializados también en enfermería ella está felizmente casada y a pesar de que bueno ya lo he dicho 24 años lejos del Perú hablar de su tierra recordar a los suyos todavía le remueve los conchos esta es la nota de Percy Guzmán ¿qué te ha entregado Miami para evolucionar? todo lo que soy fortaleza ya dureza porque estar estar solo es no ha sido fácil igual me voy a rogar pero es duro es fácil no es fácil ¿por qué? porque estás acostumbrada vengo de una familia muy unida muy unida y al separarme de ellos y y no saber qué vas a hacer te pone te debilitas pero mi papá siempre me dijo este mira aunque el día está oscuro gris mira y y mira que está el sol ahí gracias mira el sol ahí y te vas a sentir bien y te vas a acordar a nosotros y eso ha sido mi fortaleza la fortaleza que encontró la ex Miss Perú Mundo no solo está en el soporte emocional que le brinda a su numerosa familia desde su querido barrio en Mirones también en las oportunidades que le ofreció Miami Beach para evolucionar en una nueva faceta alejada totalmente del glamour de las pasarelas y los flashes hola amigos de día de ¿cómo están? ¿se acuerdan de mí? soy Roselvira Cartagena y les voy a contar desde acá de la ciudad de Miami lo que estoy estudiando y cómo es mi nueva vida ¿quieres saber más? vamos acércate antes de contar la nueva vida de Roselvira Cartagena en la calurosa Miami recordemos su historia cuando en el año 1999 una hermosa morena de imponente figura se convierte en la primera reina de belleza negra del Perú en esta entrevista la modelo recuerda que al poco tiempo de ser coronada conoció al expresidente Alberto Fujimori en una fiesta y revela cómo el chino terminó manejando bicicleta en su barrio de Mirones me invitaron a un cumpleaños me dice ¿qué es lo que tú quieres? y justamente llegó él y yo le dije yo quisiera que mi barrio tenga eso y eso pasó de un sábado a un lunes comenzó la historia así tan rápido yo tenía una semana de reina no tenía más se tomó el cambio de hacer agua desagüe las iglesias pintar el barrio arreglar las pistas y todo eso tomó como dos tres meses y de ahí vino la inauguración y de ahí vino la inauguración que lo hicimos como orquesta todo el esquino de mi casa tremendo el barrio era él salieron en todo el barrio fue popular es popular ¿y tú qué piensas que ahora él está en la cárcel? lo único que te puedo decir y agradecer y afirmar es que cada vez que yo necesité algo el señor siempre estuvo presente y me ayudó no me ayudó a mí económicamente ayudó a mi pueblo ayudó a la gente que yo necesitaba que le dieran la mano en ese momento y lo hizo otro episodio de su reinado marcado de polémicas y escándalos fue cuando por una serie de dudosas afirmaciones provocaron que Roselvira sea destituida como reina y que entregue la corona no es tema mío de ahora estamos aquí celebrando a Roselvira después de 23 años de mi Perú que el 7 de mayo se cumple y feliz es mi nueva etapa es una etapa que ya la enterré porque vi sufrir a mucha gente mucha familia mucha gente vi discriminar a mucha gente y eso es un es un tema que ni siquiera para qué recordarlo uno no puede recordar cosas tristes nosotros estamos en este mundo para recordar las cosas buenas que tenemos de darle gracias a Dios que respiramos que podemos disfrutar de esto de sentirnos bien bellos de mirarte de que la gente te quiera de verdad yo soy la primera mi Perú negra y feliz de eso y la primera mi mundo de las Américas y el Caribe negra también feliz de eso feliz feliz que me abrieron las puertas para poder ver otra cosa y saber que todos somos iguales han pasado 24 años y un largo y difícil recorrido de vida que la llevó en el 2004 al país de las oportunidades la exótica belleza de la eterna diosa de Ébano llamó la atención de productores y empresarios de la televisión hispana en los Estados Unidos me ofrecieron unos pasajes para venir acá que había un casting para Victoria's Secret algo con con los de Playboy y ahí vine para acá les dije a mis papás así me voy y le dije a mi papá después de tu cumpleaños el cumpleaños el 26 de agosto yo me fui un 2 de septiembre y cambié mi vida di la vuelta y dejé todo lo que más amé y lo que más amo en mi vida que es mi familia estuve en sábado gigante después de ahí estuve estaba en Univision Telemundo 41 hice series miniseries me fue muy bien en la televisión aquí me ofrecieron a mí un programa de televisión que se llamaba Entre tú y yo Miami con Rosalvira Cartagena y Jair P. Soto el programa nos fue súper bien estuvimos con el programa hasta el 2018 ya estaba en el medio pues como siempre lo he hecho de salud de belleza entretenimiento cuidado me encanta cuidar me gusta aprender me gusta saber me puse a ver nutrición todos los que son tratamientos y decidí estudiar y entré un día caminando por ahí dice Florida National University muy lanzada yo con este inglés fluido mío me metí el primer día que llegué y me dieron los books así yo no entendía nada y me puse a llorar y la persona que estaba mirando me dijo eso te va a quedar muy grande y peor me encapriché y le dije no y fui por eso y lo logré me gradué vamos a aplaudirnos y aplaudirnos muchas veces porque hoy todos nosotros somos graduados la verdad para mí es una satisfacción muy grande quiero agradecer a todos los profesores que han estado siempre apoyándome dando una sonrisa y diciendo que Dios se puede instalada en Miami Beach en el año 2016 Roselvira se graduó como asistente médica y luego siguió una especialidad como técnica en diálisis estudios que le sirvieron para trabajar desde hace 6 años atendiendo pacientes en una clínica especializada en tratamientos para sustitución renal y la buena función de los riñones miren esta es una máquina de hemodiálisis ahorita están haciendo los test estamos esperando que llegue el paciente cada paciente tiene de 3 a 4 horas aquí es donde trabajo aquí es donde hago mi carrera donde hago hemodiálisis esta es una clínica se llama Friseños kidney care ¿cómo es tu rutina aquí? cuéntame entro a las 3 de la mañana ¿3 de la mañana? ¿qué hora te levantas? a las 3 entro 3 y media o sea de 3 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde me quedo aquí porque estoy saliendo temprano si no mis turnos son hasta las 8 de la noche oh son bastantes horas son mínimo 16, 18 horas porque son 3 turnos son 3 días porque son 3 turnos lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado también después del trabajo Roselvira continúa con su apretada rutina diaria la ex reina desde hace 5 meses estudia enfermería buscando obtener la certificación nacional que necesita para seguir creciendo profesionalmente ¿dónde nos encontramos? Antigua College International que es donde estoy estudiando enfermería donde sigo avanzando dar un escalón más a mi carrera para seguir creciendo como ser humano como profesional en el medio de la medicina ¿y de qué se trata este? ¿es un college? ¿es una escuela? si, esto es una escuela ¿de qué? de enfermería y de doctores que vienen de otras partes del mundo a prepararse para el ENCLE que es el BOR que viene a ser la certificación para poder trabajar dentro de este país ¿y cómo vas? muy bien avanzando poco a poco dándole duro y parejo Nuestra visita coincidió con las vacaciones de fin de siglo para el college sin embargo la plana docente y administrativa siguen trabajando y es ahí donde nos encontramos con el director de admisiones Samuel Díaz al que Roselvira llama cariñosamente misólogo ¿y qué tal la alumna Roselvira? pues mira la vida de verdad que me trajo esta sorpresa porque yo cuando era niño yo me acuerdo que yo me sentaba el Sábado Gigante con mi abuelo y mi abuelo siempre miraba la belleza de ella y la vida fue tan agraciada que me la trajo aquí en persona y ahora una no, yo dije no puede ser yo como que te conozco y comenzamos a hablar y ahí fue que me dijo que era ella y yo dije wow el mundo es bien pequeño claro es excelente estudiante siempre está en buena comunicación cada vez que tiene un problema siempre viene conmigo y yo ayudo le ayudo bastante de verdad que desde que llegué le dije mira quiero estudiar quiero hacer pero si no puedo no puedo ¿qué voy a hacer? me dice tú vas a poder vas a ver que lo vas a hacer y acá estoy ya estamos avanzando ya vamos casi por cuatro meses ya ya vamos al quinto el tiempo va pasando rápido y rápido si pudiste ser reina de belleza vas a poder con esto dice que esto es fácil no creas acá pongo mis cosas y subo mis pies y el profesor me dice cartagena baja la vaga ¿y eres changona? me tengo que esforzar mucho te esfuerzas me tengo que esforzar y me ocupo mucho en aprender esta vez que acabo de pasar este curso pasé en B que es muy bueno pero me ha costado mucho mucho sacrificio te enseñan un cuerpo humano todo lo que tiene que ver pregunta pregunta ¿en qué parte estamos? a ver ¿cómo se llama esto? glúteo glúteo medio acá está mi calaverita que me cuesta mucho prender los huesitos no es muy fácil porque tú no sabes aquí tienes dos opciones o lo salvas o lo matas pero la idea es salvarlo la modelo tampoco pierde el glamour por eso es casi una obligación acudir semanalmente al salón de belleza de la actriz Sandra Arana y su socia la peruana Merian Suárez tú sabes que siempre me cuido aunque ya no esté modelando como antes que andaba viviendo entre la pasarela make-up, pelo y esto siempre trato de cuidarme mi vida ha cambiado mucho ahora que me dedico a la medicina trato de siempre verme bien destacar a los emprendedores no es exigente le preguntaba ¿no? no, no ella es una chica ¿algún caprichito? no ella es una chica súper linda súper linda la verdad que sí ahora se va a hacer las uñas ¿no? y un poquito de pelo también ok después del peinado y el retoque de uñas la eterna reina de belleza nos lleva hasta un lugar que la conecta inmediatamente con nuestro país por sus aromas y sabores Rosa Elvira es recibida con el pícaro encanto de doña Debra Barrientos estamos en locura marina locura marina vamos miren chicos vengan para acá que les voy a presentar a la dueña mi gran amiga ay 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 mi reina ¿cómo estás señora Debra? qué gusto bienvenidos bienvenidos tiene el cabello bien rojo me encanta ¿no? así es que estamos en Miami Karol G mira Karol G bueno un privilegio de tenerla aquí en mi restaurante hace nueve años estamos de aniversario casualmente y nuestra clienta predilecta le hacemos todos sus antojitos peruanos 100% ¿qué es lo que viene? no primero viene el bailicito como yo no soy como Karol G yo bailo música negra tú también ¿verdad? por supuesto vamos esta cevichería peruana ubicada a cuadra y media de la playa en el corazón de Miami Beach se ha convertido en el boom gastronómico de esta parte de los Estados Unidos en donde Roselvira es la engreída de este restaurante de comida marina y criolla Roselvira es parte de nuestra familia ¿no es mi amiga? ¿cocina o no cocina? cocina se cocina un lomo saltado ya no por mi madre vamos para allá no, no, no tiene que probar a ver señora usted dirá delicioso ¿contratada o no? ¿contratada? ya ves si me quedo sin trabajo ya vengo después del almuerzo Roselvira nos lleva hasta el malecón de Miami Beach donde no solo conmemoró su etapa de modelo posando para nuestra cámara también recordó a su familia quienes se extraña mucho hablo con mi familia siempre siempre son mi motor ¿extrañas a quién más? a tu papá creo ¿no? no, mi mamá claro tu mamá también pero tu mamá sí, pero mira como yo siempre dije mi mamá era mi pulmón y mi papá es el aire que yo respiro todos los días mis hermanas somos una familia muy grande y numerosa y mi familia es muy unida siempre estamos juntos aquí Roselvira nos sorprende con una buena noticia ella desde hace un año le dio el sí en matrimonio civil a su flamante esposo me casé hace un año venimos de una relación ya de tres años casi cuatro y estoy bien estoy contenta es una nueva experiencia es difícil a veces porque claro entra el trabajo y mis estudios que mi dieta que sales que graba aquí o sal o vas allá como que no está muy acostumbrado pero trato de involucrarlo y si no quiere involucrarse también no lo obligo claro ¿cómo se llama el afortunado? Raúl Raúl ahí nomás lo dejamos ahí nomás lo dejamos no lo quiere mostrar mucho y como es peruano también sí, él es peruano pero tiene como 20 años por aquí para cerrar la nota Rosa Elvira quien a sus 40 y tantos abriles luce una envidiale figura atlética nos invitó a conocer las turquesas playas de Miami ahora sí amigos de aquí de la ciudad de Miami en Miami Beach vamos a disfrutar un poco del mar ahora está un poquito no tan bonito porque hay muchas algas el agua como siempre está tibiecita está rica y hay que pasar su tiempo con la naturaleza les voy a enseñar esta arena hermosa blanca del Caribe espectacular aquí dejamos disfrutando de la nueva y encantadora vida Rosa Elvira Cartagena quien logró con mucho esfuerzo dedicación y trabajo encontrar no solo la estabilidad económica que necesita también el equilibrio emocional para radiante bella y segura ser una mejor persona con toda la energía vibra y fuerza de Miami tenemos que hacer una pausa no te muevas porque regresamos con el primer actor mexicano Humberto Zurita que estuvo en Lima protagonizando una obra teatral que fue un éxito rotundo regresamos con eso esta noche en día de en exclusiva desde Veracruz Humberto Zurita confesiones de novela y la sorprendente transformación de un mítico galán mexicano ¿le hace ilusión conoce algo de Perú? sí, claro ¿quién no quiere conocer Perú? salud mi hijita ahí te veo en Perú pues ay, salud Humberto Zurita el galán de galanes en la década de los 70s 80s cuando el Perú y Latinoamérica se paralizaba con estos culebrones mexicanos donde el macho era ¿no? el galán de galanes y que tenía lado a la mujer sumisa ¿o no? cómo olvidar el personaje de Albertico Limonta el hijo ilegítimo de Verónica Castro claro luego viene este salto cuántico ¿no? al personaje que luego protagonizaría para una serie de Netflix muy, muy exitosa también Epifanio Vargas el villano maldito pero engatusador de la reina del sur así ha sido el recorrido de Humberto Zurita por la televisión cuando entró al mundo de las telenovelas nunca más se aluega de ahí se dedicó a la actuación en todo ese recorrido ha hecho miniseries cine telenovelas obras de teatro muchas de ellas la mayoría de la mano de su esposa de la que quedó viudo la actriz argentina Christian Bach y que de hecho lo sumió como le confiesa Loreno Armeño en una depresión que duró casi cuatro años ya él está felizmente casado nuevamente con Stephanie Salas la madre del hijo de Luis Miguel con quien visitó el Perú para protagonizar la obra de teatro papito querido un hit un hit cuando se presentó aquí en Lima este es el encuentro que tuvo con Loreno Armeño Epifanio Vargas es muy simpático la verdad es cínico gracias por venir necesito que me ayude ay mi hijita lamento decirte que no puedo hacer nada por ti ya estás muerta Teresa Mendoza la idea que tenemos del diablo a ver pues el diablo es como Luz Vélez el ángel más bello del señor es el que se te aparece y te dice todo lo que tú quieres escuchar y caes en sus en sus manos esa es la tentación en la que tú vives fue durante tres temporadas el único hombre capaz de llevar al lugar más oscuro a la ingobernable reina del sur era usted quien pidió el favorcito de que mataran al güero como un perro pero ese cabrón era de la DEA no entiendes como sea cabrón y de la DEA era mi hombre el origen del mal un torbellino en el streaming un galán de la época de oro de la tenenovela mexicana que sufrió la pérdida de la mitad de su ser la coprotagonista de sus novelas y de su vida fuimos novios amantes amigos socios padres de familia complemento toda mi vida durante te digo 33 35 años el galán del mostacho que se sobrepuso al dolor y ha encontrado nuevamente el amor en el lugar más impensado y que prepara su primera visita al Perú como usted jamás lo imaginó ay Alexa cállate pendeja salud mi hijita ahí te veo en Perú pues ay salud no dale dale bueno ya es una orden de epifanio aquí a mediodía nos echamos un tequilita que tal amigos de día de les cuento que hemos llegado a la hermosa ciudad de Veracruz en México para encontrarnos con un artista que esta generación debe reconocer por su trabajo en la reina del sur o en 100 días para enamorarnos los de base 4 o 5 como nosotros lo recordamos por un papel inolvidable el de Albertico Limonta en el derecho de nacer estamos hablando del primer actor Humberto Zurita el caluroso y pintoresco puerto de Veracruz será el lugar de nuestra cita con el inagotable actor Humberto Zurita el galán de intensos ojos azules que irrumpió en las pantallas peruanas en 1982 como protagonista de una de las novelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos el derecho de nacer cuya historia se desarrollaba precisamente en esta ciudad ven llegó el momento de vivir en televisión mi primer trabajo fue primero muchacha de barrio y después el derecho de nacer que fue el que me catapultó porque el personaje es buenísimo y la historia es buenísima y luego estaba rodeado pues estaba Victor estaba Verónica Castro y estaba Nacho López Tarso Ignacio López Tarso y grandes 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 actores nos invita en tequila el médico Albertico Limonta el hijo perdido de la joven monja Verónica Castro cuya historia paralizaba un Perú que ya no existe los inicios televisivos de un actor que por poco se ordena como sacerdote y que terminó en la actuación por pura casualidad yo no soy de esos niños actores o sea o de esas personas que desde niños soñaron con ser actores no, yo no yo ya tenía una tienda de diseño y tenía un restaurante pero un amigo mío me invitó a trabajar en un obra de teatro me invitó a ver un obra de teatro quería que hiciera con él una cosa Jesucristo Superestrella la hice y de ahí que ¿de esto es lo mío? sí, pues mira dicen que que nuestra profesión es una enfermedad y es contagiosa y es verdad y no solo cayó en la enfermedad de la actuación sino también en él y fueron felices para siempre haciendo fotonovelas conoció a la bella actriz argentina Christian Bach que luego sería su coprotagonista en la exitosa de pura sangre y después su amor de la vida real cuando terminó la novela decidimos casarnos entonces para la gente fue como llevar la ficción a la realidad ¿no? y curiosamente le hicieron una entrevista a Christian en su casa el mismo día que nos íbamos a casar se les ocurrió y ¿dónde te vas a casar? pues en la iglesia tal y todo el público pues ahí se puso en ese entonces no se vendían las bodas no nada nosotros no comercializamos nada de eso pero se habla de que fueron como 15 mil personas nosotros llegábamos en un Rolls Royce muy bonito que me había prestado un amigo bueno el papá de un amigo y no pudimos llegar porque había ambulancias bomberos muy raro muy raro y dijimos hola señor nos vamos a casar podemos pasar no no pueden porque se van a casar Christian Bach y Humberto Zurita entonces nos bajamos del coche y nos llevaron en un Fozón un ratito yo yo soy Humberto somos nosotros ah pues bájese de ahí súbase a este carrito ¿a que no nos dejaron pasar? no no podía pasar la limusina esa que llevábamos no no podía pasar entonces nos tenen un bochito nos llevaron por la parte de atrás incluso entramos por la parte de atrás de la iglesia y Christian apartaba a la gente por favor por favor porque ella quería déjeme casar sí no quería salir con su vestido blanco ya sabes ya conoces a las mujeres ¿no? El beso con el fin dio paso a su amor de telenovela tres décadas de historia que solo la muerte se paró ¿y cómo se hace para mantener una relación tan larga en medio de un un negocio tan difícil porque hay muchas tentaciones imagino también ¿no? ¿cómo se mantiene una relación así? ¿tú tienes tentaciones? todo el tiempo ¿todo el tiempo tienes tentaciones? ahora tengo una bárbaro sí voy a ir a Machu Picchu con esta niña yo tengo tentaciones pero no por eso voy a caer además ya la arregló ya la arregló mi amor esto no va ¿me dijiste? pero no me va a decir que no tuvo tentaciones también seguramente nunca he tenido una tentación que no sea tentación mía fíjate te voy a decir una cosa yo no creo que el amor sea un sentimiento creo que el amor es una decisión sí tú decides amar a una persona y luego te enamoras de otra manera y todo pero lo decides tú así que eso de las tentaciones y eso pues cuando tú has decidido estar con una persona estás claro con eso ¿no? una decisión que se convirtió en sociedad juntos formaron Suba una productora de teatro telenovelas y cine que le significó decenas de premios y que rompió el molde de los acartonados culebrones para dar paso a personajes con matices y novelas como La Chacala que Zurita produjo y su esposa protagonizó como El Diablo podrías imaginarte aunque quisi van a ser volcanes hay terremotos tempestades huracanes yo venía de hacer mucha telenovela que es melodrama como género donde el bueno es bueno y el malo es malo punto entonces los malos eran como muy cacle cacle como muy estereotipados cuando me encargaron estos personajes yo traté de darle la vuelta para que no fueran personajes de melodrama y entonces que si fueran de carne y hueso como un Epifanio Vargas que te lo puedes encontrar en la calle y te puede caer muy bien y resulta que es un Vivales es un verdadero pero no puedes odiarlo ¿no? no lo puedes odiar y además porque siempre para mí la interpretación parto mucho de la psicología del personaje el personaje tiene todo el poder del mundo entonces ¿para qué va a ser malo? al contrario te dice hola mijita ¿cómo estás? ay Dios y por atrás trácatelas te da la puñalada ¿no? Epifanio ¿qué pasó mijita? esto lo hice por mi libertad y eso depende de usted así es que cúmplame te prometo que nunca más te van a volver a molestar ni los gringos ni nadie más te lo juro ya está vámonos muchachos todos suyos teniente explosivos ¡cúbrese! ¡tálelo! él es un ególatra él quiere ser eso no es populista lo que estamos haciendo con esta historia es de alguna manera denunciar a los cinco últimos presidentes de este país que han sido corruptos todos pues aquí estoy pues qué gusto tenerlo de regreso señor presidente ¿cómo te fue? a toda madre compadre se lo dije general está usted viendo un presidente invencible mi personaje era muy chiquito tenía 15 capítulos eran cinco al principio cinco en el medio y cinco al final y funcionó tanto mi personaje que lo empezaron a sacar en flashback en flashback en flashback en flashback pues mi personaje cambió mucho porque ya no era el narcotraficante ya era un delincuente de cuello blanco que era político y queda ya para postulado para presidente y es en la tercera temporada que es la que hicimos que yo estoy muy contento porque se hizo en todo Latinoamérica anduvieron por allá en tu tierra ni una gota de la vanidad que suele acompañar a la fama parece habitar en Humberto Zurita que disfruta el éxito del personaje como si fuera su primera vez así también el triunfo de sus hijos que son parte de la nueva generación de actores y productores que triunfan en el streaming con series como el galán en que Sebastián Zurita interpreta la versión joven de su padre quien se burla del rol de los galanes de los años 80 todas las mujeres me aman pero y quien quiere amor si puedes traerlas a todas a tus pies soy la estrella más grande voy por todo estoy enamorada fue en febrero de 2019 cuando su historia de telenovela terminó con un escueto comunicado Humberto y sus hijos dieron a conocer el fallecimiento de Christian Bach a sus 59 años las causas no fueron reveladas por decisión de la actriz y a él le tomó casi cuatro años aceptar su partida y encontrar otra vez el amor en una entrañable amiga de su esposa Stephanie Salas la madre de Michelle Salas la hija del Sol de México Luis Miguel ella trabajó conmigo en tres ocasiones así que sí es muy amiga mía nos reencontramos después de muchos años que yo no la veía ella sí convivía mucho con Christian porque como tenemos hijos muy de las similares en su edad Mitch que es la hija de Stephanie y Sebastián son casi de la misma edad este así que iban intercambiaban ahí las piñatas ya sabes que acá bueno no sé si ya se acostume pero aquí pues en los cumpleaños es una piñata y esas cosas y este yo ahora me vengo enterando que pues convivían mucho en ese sentido estamos conviviendo también una etapa pues padre porque tenemos un tiempo de ser pareja y ahora el hecho de que Aileen que hacía el personaje de ella también por compromiso se tuvo que ir a Miami y entonces el señor Gabriel Varela que es nuestro productor decidió que Stephanie nos acompañara y yo pues feliz porque además de tener una relación con ella pues ahora también tenemos una relación laboral se trata de Papito Querido un clásico del teatro mexicano que Zurita dirige y protagoniza junto a Stephanie Salas el recordado Rodrigo Vidal Lambda García e Ivonne Zurita ¿Conoce algo de Perú? Sí, claro me hace mucha ilusión y acabamos de hacer la reina del sur y fueron para allá compañeros míos yo no tuve la oportunidad de ir pero como no ¿a quién no quiere conocer Perú? Es lunes 6 y 30 de la tarde en el Teatro Reforma de Veracruz mientras Humberto ultima los detalles el público va llegando ¿Por quién ha venido usted? Ay, imagínate Dígame, dígame Por Humberto Zurita mi amor él no sabe pero yo sí Te amo a toda la vida Te amo Guapísimo ¿No van a pasar? Humberto ofreció un lugar exclusivo para los televidentes de día a día y como no podía ser de otra manera nos ha permitido estar aquí en plan escenografía de Papito Querido esta vez en Veracruz, México Es que necesito a una mamá para mañana Ah, chinga ¿Cómo que necesitas una mamá para mañana? Ay, sí, papi para poder tener novio La obra lleva varios meses recorriendo todo México y ha sido lleno total en cada fecha ¡Mi mamá! Subirte con una persona con tanta experiencia como lo es el maestro Humberto no, pues es es un agasajo y una gran escuela una gran enseñanza Se nota la química también ¿verdad que sí? Sí el público es como un personaje más de la obra Actor productor director a sus 69 años Humberto Zurita parece haber logrado todo pero él mide sus logros en base al amor que ha puesto en ellos en sus personajes en su pasado en su presente en su familia y en ese público que siempre está con esto hacemos una pausa y regresamos muy bien esta ha sido la inauguración de la temporada 2024 de día de vamos por más gracias por sintonizarnos nos vemos el próximo domingo en vivo buenas noches